Mi nombre es Estefania González Torres, tengo 21 años y tengo Crohn's disease. Estoy actualmente en mi cuarto año de psicología y cuando me gradúe pienso ser psicóloga clínica. Cuando tenía 7, 8 años más o menos, yo estaba en el baño y había sangre en la excreta y yo llamo a mi mamá porque eso no es normal y ahí mi mamá decidió llevarme a un gastroenterólogo para ver qué estaba pasando. Estuve hospitalizada como una semana y con todo eso todavía no se veía muy bien lo que tenía, así que mi mamá me llevó a otro doctor donde me diagnosticaron con Crohn's después de como tres cronoscopías. Como yo era pequeña, para mí fue algo chocante obviamente porque no es normal, entonces tampoco había gente de mi edad con la condición, mis papás me intentaron llevar a un grupo de apoyo y en ese grupo de apoyo todo el mundo era mayor, yo era la única niña y fue un poco difícil porque muchas personas no saben lo que es Crohn's y explicarlo es un poco incómodo a veces por mis síntomas también, sangre en la excreta, o sea, y pues era difícil para mí como una niña que mis amistades no tuviesen dieta, no tuviesen que estar hospitalizados, no tuviesen que pasar por el proceso de colonoscopía y yo era la única y cuando se lo explicaba tampoco entendían muy bien lo que era. Yo no sentí rechazo ni que me trataran muy distinto, simplemente que me hacían muchas preguntas que yo quizás tampoco sabía contestar en el momento y nunca entendía muy bien por qué yo tenía que comer ciertas cosas y no comer otras cosas. Desde que me diagnosticaron mi doctor me tuvo en probióticos, yo siempre he estado tomando probióticos y nunca he tenido una dieta muy estricta, al principio sí, pero después de eso él me dijo que después de que no comiera nada en exceso, especialmente que evitara las sodas y el chocolate, que lo podía tomar y consumir, o sea, lo podía consumir pero no en exceso. El peor momento de la condición es la colonoscopía. Siempre que tengo una colonoscopía me pongo bien ansiosa porque no sé cuáles van a ser los resultados. El año pasado para mí fue bien difícil porque me dio anemia por el mismo sangrado en la excreta, estuve bien mala un tiempo y me dio anemia. Y para poder tratar la anemia son sueros de hierro ya que mi cuerpo no absorbe bien el hierro y me tenían que dar un suero de hierro semanal por cinco semanas. Entonces también fue bien difícil porque me empezaron a dar medicamentos, los que nunca había, no, sí hubiese, sí había utilizado, perdón, cuando chiquita, pero los efectos eran más notables ahora que soy más grande, me dio mucho acné, me engordé 12 libras, la cara se me hinchó mucho y para mí eso fue bien difícil. Además de los resultados porque me había salido un pólipo y no sabía si era benigno o maligno y estuve bien ansiosa en lo que salían los resultados, pero gracias a la vida como que no fue nada, nada muy malo. Ahora estoy, a veces estoy estable, a veces no estoy tan estable, pero lo puedo, se puede manejar con los medicamentos que estoy tomando ahora mismo. Últimamente, cuando le digo a las personas que tengo Crohn's, hay más personas que tienen conocimiento que antes. Antes yo decía que tenía Crohn's y nadie sabía lo que era, pero ahora el Crohn's y la colitis se ha vuelto como que algo más común y casi siempre alguien conoce a alguien más con Crohn's. Cuando yo digo, me dicen, ah, yo conozco a alguien que tiene Crohn's, bendito, estaba bien malo, o ah, mi amiga tiene Crohn's y cosas así. Ahora pienso que hay gente con más conocimiento, pero no todo el mundo sabe todavía lo que es y hay ocasiones en las que sí todavía tengo que explicar lo que es. Actualmente estoy yendo al grupo de apoyo Living with CNC, que lo fundó Chiara, y voy, he ido a todas las reuniones, allí van más o menos, depende, van como 8 a 15 personas diría yo, y hablamos y allí va una psicóloga, va un gastroenterólogo, ellos nos ayudan a contestar preguntas que nosotros tengamos y entre nosotros los pacientes, por decirlo así, hablamos y comunicamos nuestros sentimientos sobre nuestros síntomas o cómo la gente nos entiende y cosas así y me gusta ir, porque no me siento sola. Mi mensaje para otras personas que tienen una condición Crohn's, colitis, o algún otro tipo de condición, es que se eduquen, se cuiden en lo más que puedan y si quieren y desean buscar un grupo de apoyo como hice yo. Y ahí te das cuenta que no estás solo o sola y que hay otras personas que tienen más o menos tus mismos síntomas o tienen tu condición también y puedes compartir con esas personas, aunque no tengan los mismos síntomas, se entienden más que una persona que no tiene tu condición.